Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, me voy a poner el micro aquí, de Dragon Ball Z, en este caso Dragon Ball Z Kakarot. Hoy tendréis vídeo del DLC antes o después del clásico, pero lo que acabo de ver ahora mismo realmente es increíble. Tenía que subir un vídeo rápido, pero rápido, 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 para dar mi enhorabuena a Nanko Bandai por este gran pedazo de videojuego. Acaba de lanzar en YouTube de Nanko Bandai y de Playstation, el canal oficial de Playstation, un trailer de Dragon Ball Z Kakarot. Veréis un par de imágenes y se me ha puesto la piel de gallina, casi me pongo a llorar. Realmente es muy épico lo que he visto, me he familiarizado muchísimo con la serie y ha sido realmente un viaje atrás en el tiempo increíble, brutal. Para empezar, empezamos el vídeo con, es que, con lo que me quedo es con el principio y el final del vídeo. Empieza el vídeo como en la serie, realmente es brutal, como en la serie, increíble, increíble. De verdad, no me esperaba que esto fuese a ser así, para nada. Empieza muy bien con Goku y con One, pero es que el final, el final a mí me ha parecido increíble. El final me ha parecido una barbaridad para todos los creadores de contenido y toda la gente que vamos a estar subiendo Dragon Ball Z Kakarot. Solo hago este vídeo para enseñaros el trailer, para que entréis en la descripción, en el vídeo de Nanko Bandai y de Sony, que los han subido. Yo no voy a subir una review ni un nada, simplemente comento que el principio y el final es realmente brutal. Opinad vosotros mismos y me gustaría deciros una cosa. Dragon Ball Z Kakarot para Playstation, con sus trucos, sus guías, como hemos hecho en Dragon Ball Z Kakarot. Va a ser jugado en este canal, ¿vale? Y luego, la versión de PC, que nos va a proporcionar Bandai Nanko, la vamos a jugar en Twitch. En el canal de Twitch, toda la versión de PC, en plan relajaditos, jugando, pasando el tiempo, disfrutando de la aventura. Y haciendo un uso del juego a nivel de usuario, sin guía y sin nada. Como si fuese uno de ustedes que se sienta, se pone a jugar al juego y ya está. Como el jugador adicional de toda la vida. Me podéis seguir en el canal de Twitch y pronto presentaremos Xenoverse 2 con Stadia, si todo va bien. Para que lo veáis como funciona. Y nada, Saiyans, mirad el vídeo, merece mucho la pena. Comentadme abajo qué opináis. Y si queréis que traiga Dragon Ball Z Kakarot, podéis darle un buen like a este vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y os dejo darle al enlace, os dejo con el vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la nueva aventura del canal Dragon Ball Z Kakarot, el 16 de enero. Mientras, iremos subiendo, como no, Xenoverse 2 y todos los juegos de Dragon Ball que tenemos por delante. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!